de las ciudades más afectadas y en donde más accidentes se producen, sin duda, es el periférico Luis Echeverría. Y, por ejemplo, fue alrededor de las nueve y media de la mañana de hoy que se registró el primer accidente sobre esta vialidad. Esto en la salida del túnel del distribuidor vial El Zarape, en el carril de norte a sur, luego de que tres vehículos quedaron atravesados sobre la vía, obstruyendo la circulación. Minutos más tarde, se registró otro percance, unos 500 metros más adelante, esto a la altura del Boulevard Nazario Ortiz Garza, donde siete vehículos estuvieron involucrados en una carambola que, por suerte, no dejó personas heridas, pero ya sabe usted que las largas filas de vehículos que se extendieron hasta el Boulevard Felipe J. Meri hacia el sur, pues, ocasionaron también retraso en aquellas personas que se dirigían hacia sus trabajos. Gracias.